La violencia en la familia afecta a los niños principalmente en sus relaciones personales, desde un bajo desempeño académico hasta reacciones violentas o de absoluta sumisión, explicó la psicoterapeuta familiar María Magdalena López Chávez. Aprenden a golpear o aprenden a dejarse golpear. Como están conviviendo en ese ambiente, en su cabecita ya es una idea amigable. Si a futuro les toca estar en una situación parecida, entonces ya no es sorprendente. Hay niños que quieren dirigir a la mamá de la manera como el papá la dirige, o hay niñas que aprenden a dirigir a su papá como la mamá dirige a su papá. La experta recomendó a quien esté en esta situación darlo a conocer, ya sea por medio de una denuncia o platicarlo con alguien, ya que si no lo externan, en algún momento esa represión puede traer consecuencias. O sea, son conflictos de la infancia que no se resolvieron. Entonces en el vivir cotidianamente con una persona sale a flote el conflicto. La recomendación de la profesional ante estas situaciones de violencia es que presenten una denuncia, que se establezca un precedente del abuso, hablarlo con la gente cercana, que tenga testigos y buscar apoyo espiritual. Tienen que hablarlo, tienen que denunciarlo, tienen que aceptar el servicio, tienen que acudir a psicoterapia. Hay mujeres que se apoyan en la psicoterapia, que se apoyan en la parte legal y se apoyan también en la parte espiritual. A mí me parece también muy bueno. Si va ese trabajo de la mano, de lo espiritual, de la religión que sea, de su guía espiritual, es otro respaldo. Con información de Diana Acuña, para elimparcial.com, Ali Espinosa.